Saludos mi gente, como lo prometido es deuda, hemos llegado ya a los 10 mil, 10 mil suscriptores, si señor, como lo oyen, así como lo oyen y yo había dicho que si llegamos a esa cantidad de suscriptores íbamos a hacer el desmonte del torpedo o millare millare en Colombia, torpedo en otros países, bueno como le quieran decir, dashboard en inglés entonces he hecho el desmonte del torpedo y ahí va todito para ustedes, para que se lo disfruten, para que se lo gocen espero que les guste y ahí va el video para empezar a desmontar el torpedo tenemos que iniciar desmontando la consola central que es esta y sacándole todos los dispositivos que tiene ya conectados, yo voy a utilizar cinta para marcar cada una de las pachas, conectores, fichas, etc por si después no me acuerdo pues ya va a tener cada conexión marcadita entonces vamos a empezar, so, let's begin vamos a empezar desmontando cada uno de los dispositivos que tiene conectada la consola central el reloj ya le puse una marquita aquí al reloj a la ficha del reloj ahora sigo desmontando más las cositas de acá todas estas esos botoncitos todo esto sale a presión luces antiniebla ficha de luces de parqueo o estacionarias con un destornillador me ayuda a a desconectar esta ficha esta redura ok una ayudita extra no cae mal vasco y seguimos mi gente luces de parqueo fuera bueno por aquí ya tengo marcadas las fichas por aquí viene la que es parking parking y esta antiniebla antiniebla y seguimos desconectando los botones bueno antes de seguir con el desmonte es recomendable desconectar batería pues porque vamos a manipular dispositivos eléctricos en el auto y para evitar posibles cortos estas palanquitas salen a presión y esta consolita este comando tiene unas paticas acá hay que tener cuidado al desmontarlas no partirlas no romperlas bueno este comandito lo extraje haciéndole presión de adentro hacia afuera y utilizando una palanquita aquí en esta parte suavecito para poder sacarlo él tiene unas paticas acá hay que hacerle con mucho cuidado de no ir a romperlas de no ir a partir aquí ya salió ahora si solo resta desconectar todos los comandos que tiene él acá atrás bombillos bombillerías y el comando de la perilla la ficha por acá bombillito y marcar todo sigo marcando bueno por aquí ya saqué el comando de calefacción simplemente es una pacha una ficha sale así bombillo de este lado y seguimos ahora si voy a desmontar los tornillos de la consola central son cuatro dos acá en la palanca de cambios y dos más adelante uno de lado uno de lado y lado y todo lo voy a marcar para saber dónde va cada cosa tornillos y otro acá necesito una llave torx más chica el par de tornillos que van en la parte de adelante para desmontar la consola central uno de lado y lado cada uno ña 240 6 sarra 7 5 6 6 7 15 7 8 6 8 11 19 bueno ahora para sacar este marquito donde van las palanquitas de la calefacción y el aire acondicionado este marquito tiene un par de huequitos uno acá y otro acá más arriba donde con un punzoncito se debe hacer presión para que hacia allá salga miren no lo vayan a hacer fuerza porque lo parten se parte y se rompe, miren salió facilito de todos modos en uno de mis videos unos videos de los que yo tengo anteriores está bien explicada esta parte de cómo retirar la consola central con mayor detalle pues entonces ahorita si voy a si ya desconecté el radio, ahora si intento tirar la consola hacia atrás así de esta manera tengan cuidado con los con las puntas los ganchos que tienen acá acá tiene un par de ganchos hasta los tiene rotos ya no irlos a partir porque se rompen y están muy tostados por el tiempo entonces voy a sacar la consola hacia atrás habiendo desconectado el radio por último voy a desconectar el encendedor y listo consola fuera bueno este es el panorama que tenemos de cómo van los cables ahí la consola central bueno este cosito este tubito es para redirigir el aire este queda una limpieza y seguimos mi gente en esta parte que acabamos la última vez que hicimos el desmonte de la consola central y hoy va el desmonte del torpedo humillare en esta parte seguimos bueno luego voy a desmontar la steering wheel o la dirección o cabrilla para poder desmontarla debo retirar esta tuerca aquí está y la dirección hacia afuera hay que hacerle un poquito de presión para que salga listo timón fuera steering wheel out ahora hay que desmontar la tortuga por acá y y otro por acá plástico la tortuga como ustedes pueden ver tiene un par de de huequitos debemos meter un punzoncito para poder que la libere de adentro se libere de acá esto se obtura y ella sale bueno aquí salió como grotescamente pero pues así entonces ahí va la tortuga afuera ahora hay que desmontarlos este también ahora vamos a desmontar la visera que tiene dos tornillos abajo esta ya la había previamente sacado y nos queda el tablero de velocidades para desmontarlo a presión estas dos lengüetas ustedes la ven ahí y hay que zapar la guaya del velocímetro o la tripa para que nos libere y luego desconectar cada una de las fichas con mucho cuidado con mucho cuidado porque pues nuestros autos son equipos de muchos años y están tostados ya hay que tener mucho cuidado cuando los estemos manipulando lo mismo ahorita que estamos bajando el torpedo hay que tener muchísimo cuidado porque eso es una cáscara de huevo no hay que golpearlo porque se puede partir y ahí sí me sale peor fichas del tablero fuera bueno en este momento vamos así y continuamos con el del monte del torpedo o millare vamos allá desconexión de la ficha que maneja el limpio de brisas y por este lado el mando de direccionales luces bocina claxón etc voy a marcar todas las fichas que tengo para saber por dónde iban después y bueno mi gente el torpedo tiene una serie de tornillos que lo agarran a la carrocería uno va acá pero hay que zafarse de adentro hacia afuera o sea la llavecita torx se debe aprobar desde adentro aquí hay uno aquí en la mitad hay otros dos bueno entonces les voy a mostrar cómo se ve el tornillo desde adentro a ver si por aquí puedo hacerlo es a ver a ver a ver este mirenlo este tornillo ahí está hay que zafarlo con la llavecita torx ahí y ahí vamos estoy marcando cada uno de los tornillos para saber en dónde ponerlos nuevamente cuando vaya a armar el millare este por ejemplo es del tornillo millare volante abajo lo voy a poner acá debajo under the steering wheel this screw alright y los voy guardando and I'm going to storing this screw in a bag alright tenemos otro tornillo acá también se va a aflojar lo mismo voy a marcarlo y otro castelado lo voy a marcar para saber exactamente dónde iba y para dejarlo tal cual y cómo originalmente estaba ok voy a tomar pausa para hacerlo en la parte de abajo en los en las extremos en la parte de abajo existen estos pines como se saca el torpedo el torpedo va enganchado ahí miren ahí entonces lo voy a desenganchar simplemente hundir esta esta pestaña hundirla como van a ver acá la hundo ahí está y el torpedo consiguiente sale miren ahí salió y así sucesivamente con la del otro lado también para poder retirar encima el torpedo tiene unos pines de enganche uno a cada lado frente del conductor y uno al lado del pasajero que también deben por presión sacarse aquí hay otro pin ustedes lo alcanzan a ver allá le voy a hacer un poquito de palanca para ver si puedo